Bienvenidos a su programa institucional Pasto Transformación Productiva Hoy como todos los días dándoles una calurosa bienvenida a las noticias que fomentan el desarrollo en la ciudad Soy Sandra Luna y estos son nuestros titulares Gracias al programa Construyendo Esperanza Familias vulnerables con niños en situación de discapacidad podrán tener casa propia Se dio inicio a la caravana agrocomercial en la vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano Familias desplazadas tendrán asistencia técnica para proyectos ganaderos y agrícolas La Secretaría de Desarrollo Comunitario continúa priorizando en diferentes sectores de pasto Los proyectos a ejecutarse en el año 2016 Este es el informativo Pasto Transformación Productiva Con el apoyo de la gestora social Patricia Mazuera del Hierro Se inició el proyecto denominado Construyendo Esperanza Donde Invipasto en alianza con constructores de la ciudad Cumplirán el sueño a familias vulnerables que tienen en su núcleo familiar Niños en situación de discapacidad Gracias Sandra, un cordial saludo para usted y todos los televidentes de Pasto Transformación Productiva En este momento traemos noticias importantes para la vivienda en la ciudad de Pasto Para ello nos acompaña el director de Invipasto, Mario Enrique Chenas Cuéntenos señor director, ¿qué noticias importantes hay que contarle a la ciudadanía? Bueno, muchas gracias Es importante comentarle a la ciudadanía que precisamente para este viernes Tenemos programada la entrega de un proyecto importante que se ha venido gestando Desde hace varios meses ya con el apoyo de la primera dama del municipio La doctora Patricia Mazuera del Hierro Quien ha logrado vincular al sector privado a través de la asignación de recursos y donaciones Que nos permiten entregar 17 viviendas ya a la fecha para familias que tienen niños en situación de discapacidad Es un proyecto que se ha denominado Construyendo Esperanza Digamos que sería la segunda etapa ya de esta iniciativa que tiene la gestora social del municipio Con el apoyo de Invipasto En la primera entrega del año pasado se adjudicaron 6 viviendas para este tipo de familias Actualmente vamos a entregar 17 viviendas de 19 que están financiadas 17 ya están listas para entregar, la idea es que el viernes a las 3 de la tarde Podamos ya entregar las llaves y hacer realidad el sueño de estas familias Señor director, hagamos pues la invitación para que todas las personas asistan Y no se pierdan esta gran entrega a las familias más desfavorecidas de aquí de la ciudad de Pasto Sí, la cordial invitación a los señores medios de comunicación A las personas interesadas que nos quieran acompañar en este importante día Vamos a entregar el viernes a las 3 de la tarde las 17 viviendas Asignadas a igual número de familias con niños en situación de discapacidad Y la idea es que vamos a realizar un evento muy bonito Vamos a hacer una eucaristía para bendecir también estas viviendas Y desearle la mejor de las suertes a todos los beneficiarios Y por supuesto también nos van a acompañar los constructores privados Y las diferentes entidades que nos han apoyado con su granito de arena A través de la asignación de recursos para este proyecto Bueno Sandra, pues esta es la información importante que se produce esta semana Pues con la entrega de estas viviendas tan importantes para la comunidad Nos despedimos esta nota, siga usted en Pasto, transformación productiva La vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano Fue el primer escenario de la zona rural donde se desarrolló con éxito La caravana agrocomercial por la convivencia y la cultura ciudadana La vereda Santa Lucía del Corregimiento del Encano Recibió la primera caravana agrocomercial por la convivencia y la cultura ciudadana Donde se dieron cita a habitantes de la capital de Nariño y de zonas aledañas Los visitantes quienes recorrieron 45 minutos en lancha desde la vereda Motilón Se dejaron sorprender por los emblemáticos paisajes que caracterizan a esta zona Y a su llegada disfrutaron de una variada presentación gastronómica Además de la programación cultural protagonizada por los artistas de la región Decirle a la ciudadanía que estamos llegando con estas caravanas Que buscan primero fomentar los hábitos de cultura ciudadana en nuestros ciudadanos Para ser mejores ciudadanos, para cuidar el medio ambiente Para contribuir al desarrollo sostenible de nuestra región Estaremos llegando a otros corregimientos y la idea es que se programen y participen de estas actividades Lo principal de esta caravana son los reconocimientos ciudadanos Reconocimientos a las personas de aquí del corregimiento del Encano Y sus diferentes veredas se les hizo una serie de preguntas como buenos ciudadanos Y nos encontramos también que así como en Pasto en la ciudad y sus 12 comunas Hay buenos ciudadanos, acá también hay bacanos ciudadanos Se hizo también la entrega de estos premios simbólicos Pero lo más importante es el reconocimiento como buen ciudadano que le estamos dando a la comunidad La actividad fue acompañada por los personajes de Cuimán y Chuchingas Quienes entregaron mensajes de cultura ciudadana Con el fin de fortalecer la convivencia en la zona donde los habitantes dejaron notar su calidez humana Para nosotros es muy satisfactorio tener el apoyo de la alcaldía aquí en nuestra vereda, en nuestra región Porque eso nos da realce para fomentar el turismo y mirar que queremos un cambio de trabajo acá en estas comunidades Para volvernos protectores del medio ambiente y mirar que hay otras alternativas para poder trabajar Es muy bueno, a partir del 2013 se ha venido trabajando el ecoturismo Con la vereda y las instituciones gubernamentales Y entonces hemos aprovechado pues de que se vaya promocionando la vereda Que se venda nuestra imagen porque aquí hay gente muy buena Muy echada para adelante, muy emprendedora Y entonces eso es magnífico Magnífico que la alcaldía con sus secretarías estén mirando otros espacios Otros sitios que no solamente sea el puerto Acá tenemos muy bellos paisajes y algo de promocionar que es nuestra gente Permanece la gente unida como debe ser todo el tiempo Unidos y por eso es muy bonito que hayan venido para juntarse la comunidad Nosotros los campesinos, los que vivimos acá, es excelente Porque pudimos ofrecerle los productos, lo que tenemos acá Para que la gente conozca este paisaje hermoso Y también venga a disfrutar los platos típicos de nuestra región La actividad además de incentivar la cultura ciudadana Busca fortalecer el componente de productividad Para que la comunidad comercialice directamente sus productos, alimentos y trabajos artesanales Minimizando la intermediación El objetivo pues como todos es fortalecer la parte productiva de nuestros agricultores Y en este caso pues yo creo que también aquí se le pinta un poquito de turismo Yo creo que es un sitio muy bonito, lejano pero que amerita conocer Por parte de la administración municipal dirigida por el doctor Harold Guerrero Por la Secretaría de Agricultura y Cultura Creo que le hemos dado a los productores, a los agricultores Hoy en el Día del Campesino la importancia que ellos se merecen La iniciativa fue liderada por la Alcaldía de Pasto A través de las Secretarías de Cultura, Agricultura y el Comité de Cultura Ciudadana Alianza Estratégica entre la Alcaldía de Pasto e Incoder Beneficia a familias desplazadas en el corregimiento de Jamondino, Vereda Santa Elena En el marco de la conmemoración del Día del Campesino La Alcaldía de Pasto en convenio con el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder Entidad vinculada al Ministerio de Agricultura Realizaron una jornada en el sector del Paraíso, Vereda Santa Elena, Corregimiento Jamondino Donde se hizo entrega de semovientes para la implementación de un proyecto de desarrollo rural IPDR en ganadería Que tiene un valor total de 203 millones 438 mil 620 pesos Del cual la comunidad coloca una contrapartida de 13 millones 41 mil pesos Queremos resaltar la labor de los agricultores en el campo El día de hoy se está conmemorando el Día del Campesino Y en vista de esta conmemoración nos hemos querido unir con otras entidades como lo es Incoder Que está trabajando también con productores que se encuentran registrados con nosotros En la Secretaría de Agricultura con quienes estamos trabajando Se han hecho unas entregas de material vegetal En esta ocasión Incoder les está entregando ganado La Secretaría de Agricultura a través de la UMATA Se compromete a brindarles la asistencia técnica A hacer seguimiento para que estos proyectos salgan adelante Se pretende es fortalecer un proyecto de ganadería leche Con 14 familias en situación de desplazamiento También estamos haciendo una alianza estratégica con la Alcaldía de Pasto A través de la Secretaría de Agricultura Donde estas familias van a contar con la asesoría técnica Para la implementación de este proyecto de ganadería Igualmente la Secretaría de Agricultura a través de la UMATA Nos ha apoyado con material vegetal Para las parcelas de hortalizas que se vienen implementando De seguridad alimentaria con cada una de las familias Creo que estas alianzas son bien importantes Porque garantizamos el sostenimiento de los proyectos productivos La idea es que tengamos una continuidad En la parte de asistencia técnica Tanto agrícola como pecuaria Ahorita les están entregando un pie de cría de ganado Se espera que tenga una duración bastante significativa Siempre y cuando tengan un buen manejo Tanto de su ganadería Como en la parte también de cultivos y de producción de pastos De hecho cuando llegamos aquí De una de las vacas que les habían entregado a los productores Ya empezaron a dar cría Entonces vemos que esto se va prolongando Y van a tener muchos más semuvientes De los que se entregaron inicialmente Los habitantes del Paraíso manifestaron Que el acompañamiento brindado por estas dos instituciones Les ha permitido salir adelante con sus familias Gracias a Dios hemos sacado buenas cosas Nos han colaborado Porque ¿Qué es esto con el proyecto? Estamos implementando lo que es las huertas caseras Los cuyes, gallinas Para educar a mis hijos Proyectarlos, sacarlos adelante Para que ellos fluyan Y a largo plazo generen empleo Me parece que es bien importante Porque es una manera Uno salir de esta situación Ya no pensar como es plaza Y no pensar como empresario También de aquí en adelante Porque eso es lo que uno tiene que pensar Hacia el futuro Porque es el futuro de nuestros hijos Que están también en fuego ahí Y depende de uno De sacar este proyecto adelante La alianza estratégica entre el INCODER Y la Alcaldía de Pasto Es fundamental porque garantiza El sostenimiento del proyecto productivo ganadero Asegura la alimentación De cada familia beneficiaria Genera ingresos, empleo Y facilita el relevo generacional Nos vamos con estos mensajes importantes para usted Y ya retornamos con más noticias de la ciudad Los perros son muy especiales Y en algunos casos su manejo debe ser igual Si tienes un perro de manejo especial Responsabilízate tomando las medidas necesarias Para mantener la integridad de los demás El bienestar del animal Y la salubridad pública Piénsalo La responsabilidad es tuya Con vos al Y collar lo puedes pasear Un mensaje de la Alcaldía de Pasto Cambio cultural Transformación productiva Conoce, reduce Y para que ante los desastres Para tu vida preservar Estos consejos debes escuchar Las inundaciones no solo se generan por las lluvias Ocurren también por prácticas inadecuadas Por eso no construyas en zonas inundables Evita el taponamiento de cauces Tala y quema de árboles Y realiza mantenimiento periódico a los sistemas de desagüe de tu vivienda Aquí no corremos riesgos Un mensaje de la Dirección para la Gestión del Riesgo de Desastres Y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pasto Pasto vive, se siente y se transforma Y continuamos con más información La Secretaría de Desarrollo Comunitario cumplió una nueva jornada de presupuesto participativo 2016 en el corregimiento de Buesaquillo Líderes y habitantes del corregimiento de Buesaquillo Participaron en la Asamblea Consultiva de Presupuesto Participativo 2016 Que viene realizando la Alcaldía de Pasto A través de la Secretaría de Desarrollo Comunitario La cual busca que los residentes Elijan las iniciativas o proyectos Que se ejecutarán en su zona Es excelente ya que en este tiempo nos dan la oportunidad De conocer toda la clase de proyectos que hay en beneficio de nuestras comunidades Ya que antes no teníamos estos conocimientos Y se perdían las oportunidades De que los grupos estén mejor en su calidad de vida Estén más organizados Y salgan adelante Y todo esto sea en beneficio de nuestras comunidades Nosotros nos ha beneficiado a nivel de comunidad Ha mejorado la estabilidad en nuestro barrio Hemos recibido apoyos Pues en este diríamos Vamos a mejorar lo que es el proyecto de lo de alcantarillado Nos han mejorado pues en las vías Por ejemplo que esto sea pues un buen alcantarillado Se termine la pavimentación Aquí en la cabecera corregimental Y se sigue el alcantarillado de aquí hacia arriba Y pavimentación Porque no podemos hablar de pavimentación Sin haber un buen alcantarillado Toda prioridad Nosotros diríamos a la administración Un alcantarillado bien diseñado Y una pavimentación Hacia las diferentes veredas Arriba hacia San Francisco El corregimiento de Huesaquillo Se ha caracterizado por tener amplia participación De cada una de sus veredas La comunidad muy agradecida Con el señor alcalde Harold Guerrero López Primero por el cumplimiento de compromisos De cabildos Que se habían quedado pendientes por ejecutar Entre los años 2001 y 2011 289 millones fueron ejecutados Por esta administración Del doctor Harold Guerrero López De esos compromisos Que quedaron sin ejecutar Y adicionalmente el año pasado En este ejercicio de presupuesto participativo Con la nueva metodología Se comprometieron en este corregimiento 1.557 millones La mayor parte de ellos De gestión ambiental Mejoramiento, optimización Construcción de acueductos Un esfuerzo también grande De la comunidad En la organización De las empresas Y de todos los requerimientos Que se necesitan Para desarrollar Este tipo de proyectos En gestión ambiental Hasta el 30 de junio Los habitantes Deberán presentar El acta de postulación De proyectos Adjuntando el documento De asistencia A las reuniones previas realizadas Y los requisitos Que exige cada dependencia Posteriormente El 25 y 26 de julio La comunidad Votará los procesos 25 nuevos agentes De tránsito Apoyarán la movilidad En las calles de pasto Para garantizar La seguridad vial De conductores Y peatones En la ciudad Después de un proceso De selección Mediante concurso Que realizó La administración local Y en ceremonia especial Se llevó a cabo La posesión De los nuevos 25 agentes De tránsito Que contribuirán Al mejoramiento vial Y el control Del transporte Ilegal de pasajeros Hoy con alegría Posesionamos A 25 nuevos agentes De los cuales 8 son mujeres Para constituir Un grupo élite En la ciudad De pasto Para controlar Especialmente El transporte Ilegal de pasajeros La Secretaría De tránsito Municipal Ha seleccionado Un personal De nuevos agentes De tránsito Pues obviamente Para el servicio A la comunidad En este esquema Que estamos trabajando Con miras Al tema De la seguridad vial El cuidado Por parte Del organismo De tránsito De lo que tiene Que ver Con el respeto A las normas De tránsito El que tiene Que ver Con el respeto Al peatón Lo que tiene Que ver Al respetar Lo que dice Estrictamente El código Nacional De tránsito Y obviamente Pues que en esto El trabajo Que venimos realizando Pues se encierra En que En el cuidado De la vida De las personas Y de los actores De la movilidad Los 25 agentes Tomaron su juramento Que los compromete A servir a la comunidad Para hacer de pasto Una ciudad Dar ejemplo En el tema En el tema De movilidad Y respeto Por el peatón Prestos a toda Colaboración Con la comunidad Nuestra intención Es llegar A la comunidad Con nuestra mejor disposición Y pues la intención Es acabar El servicio ilegal Entrar a trabajar El servicio comunitario Porque nuestra sociedad Lo necesitaba Y nosotros Nos esforzamos En un largo periodo De tiempo En una preparación Para que nuestra función Este llevada a cabalidad Los nuevos agentes Fomentarán La seguridad vial El respeto Por las normas De tránsito Al peatón Y al código nacional De tránsito La Secretaría De desarrollo comunitario Expuso Con las dependencias De la alcaldía De pasto Los proyectos Ejecutarse En el corregimiento De Hualmatán Diferentes dependencias De la administración Local Expusieron sus proyectos Concertables Para la vigencia 2016 Un balance Satisfactorio Porque tenemos La representación De juntas de acción Comunal Algunas organizaciones Muy importantes También Pues en este momento Estamos en la asamblea Consultiva De lo que se trata hoy Es de que cada una De las dependencias Vengan a exponer Cuáles son los proyectos Concertables Para la vigencia 2016 Y que la comunidad Pues empiece A postularlos Haciendo una evaluación De cuáles son Las necesidades Más sentidas Que estén contenidas En la cartilla En el corregimiento De Hualmatán El proyecto De comunicaciones Fue una de las prioridades Para la comunidad A mí me gusta mucho La comunicación Entonces Mi proyecto Va a ir enfocado En comunicación Porque De la comunicación Aquí en el corregimiento Depende muchas cosas La formación El reconocimiento Del trabajo De los líderes Comunitarios La percepción De la gente antigua Mira Es un proceso largo Que hay que iniciar aquí Entonces yo me parece Que el proyecto mío Que voy a presentar Pues es de formación Los residentes De este corregimiento Esperan que a través De esta iniciativa De presupuesto participativo 2016 Se cristalicen Sus principales necesidades Nosotros queremos mirar Las propuestas Que nos plantean El desarrollo comunitario En esta cuestión Más prioritario Es el salón cultural Realmente aquí En el corregimiento De Hualmatán Porque no tenemos Un escenario Para hacer eventos Culturales O cuestión de danzas A los niños Para juegos Y aquí en el colegio Es un espacio Pequeño En esta cuestión Se busca Con esta nueva Metodología De presupuesto participativo Se ejecuten Y dinamicen Más proyectos Para la ciudad Donde se llegue De la democracia Representativa A la participativa Luego de un proceso De formación En las normas NTC ISO 9001-2008 Impartido por Icontec Docentes y personal Administrativo De diferentes instituciones Fueron certificados En calidad Luego de un proceso De formación En la norma NTC ISO 9001-2008 Impartido por Icontec 33 personas Entre docentes Directivos Personal administrativo De las instituciones Educativas Municipales Normal Superior De Pasto Luis Eduardo Morocejo Y San Juan Bosco Y profesionales De la Secretaría De Educación Fueron certificados Como auditores internos La ruta De la calidad Que nos hemos propuesto De la Secretaría De Educación Municipal En esta administración Del doctor Harold Guerrero López Tenemos dos frentes De acción En lo que tiene que ver Con la certificación De calidad Tanto de los Establecimientos educativos Del municipio De Pasto Como de la Secretaría De Educación En la Secretaría De Educación Hemos hecho Una gran gestión En estos procesos De certificación De calidad Es una primera parte Digamos De toda esta etapa Y de todo este proceso Hoy se entregan Los certificados Como auditores internos Que es como Digamos Ese primer eslabón Para alcanzar Este logro Si Dios quiera A finales de año Diciembre del 2015 Estaríamos Pues si Dios Lo permite Y si todo marcha bien Tres establecimientos educativos Como mencionaba antes Que son La Normal Superior San Juan Bosco Y Luis Eduardo Moracejo Estarían logrando La certificación En sistema de gestión De calidad La certificación De las instituciones educativas En el sistema De gestión De calidad Implica un proceso De mejora continua Y la prestación De un servicio Basado en la eficiencia Eficancia Y efectividad Esto es muy grande Además que es un reto Que implica Que ellos Apliquen estos conocimientos En el curso Que adquirieron Como auditores internos Levantando todo el tema De procesos Revisando que todo lo que Las instituciones Hacen día a día Se plasme En unos procesos En unos documentos Y ese es el trabajo Arduo que van a tener Nuestros auditores internos En los cuales van a certificar Que efectivamente Esos procesos Que efectivamente Todas las actividades Que aparecen allí Van a estar Acorde a los lineamientos De la norma ISO 9001 La idea es mejorar Todos los procesos En todas las gestiones De la institución educativa Desde la alta dirección De nuestra institución Hay un compromiso Muy serio Con los procesos formativos Que desarrollamos Y tendiente A mejorar Ese servicio Que prestamos A la comunidad Necesitamos implementar Un sistema De mejora continua Y de ahí La importancia De implementar Ese sistema De gestión de calidad El compromiso Y los retos Que se vienen Para nosotros Los auditores internos Son muchos Y de mucha responsabilidad Por cuanto Implica Multiplicar Ser multiplicadores De lo que ya Se ha adquirido En el conocimiento De la prestación Del servicio Y en los procesos Como son El proceso Administrativo financiero El proceso Académico Y el proceso De formación integral De los estudiantes Luego del proceso Formativo Los docentes Y personal administrativo Tienen el reto De apoyar en los planes Internos de auditorías Y contribuir A la prestación De un mejor servicio En favor De la comunidad Educativa Esta es la restricción Vehicular Para la ciudad De Pasto Restricción vehicular Miércoles 10 de junio Placas terminadas En los dígitos 4 y 5 Asimismo Los invitamos A la ciudadanía En general Al lanzamiento De la obra Hablaba el corazón En el Paraninfo De la Universidad De Nariño Sede centro El 19 de junio A las 6 pm Y asimismo Que continúen Con nosotros En una próxima emisión De Pasto Transformación Productiva Música